No es una debacle total. Le registré el bolsillo a Parásito. Conseguí esta memoria. Parece que Parásito trabaja para Intergang. Todo lo que ha robado, todas son piezas de algo. ¿Ensamblan un arma que genera... agujeros negros? Para construir eso necesitarías un acelerador de partículas. ¿Como el gran colisionador de bosones de Ginebra? La siguiente parada del circo. Pero ahora Parásito puede volar. Nos lleva una gran ventaja. Lo siento. No es tu culpa, pero esto podría destruir ciudades enteras. Démonos prisa. Tú y yo debemos darnos prisa. Los otros sin poderes nos retrasarían. Oye, tú no eres el único con un arco de repuesto. Y mis poderes regresaron. ¿Cómo? Aún estoy... Los kriptonianos nos recuperamos más rápido que los humanos y marcianos. Ni siquiera piensen en dejarme atrás. Ginebra, 24 de diciembre, 1237 AM. Rastro de destrucción es por allá. Esto sería mucho más fácil con mi memoria portátil. Listo. Ahora encendamos a este bebé. Y veamos qué queda de Ginebra cuando termine. Tenemos que derribarlo. O al menos traerlo acá para poder derribar el... ¡No, espera! ¿Repetir? ¿Repetir? No, no podría. ¿Pero qué pasa con... ¿Te duele mucho? ¿Cómo lo haces, chico? Ni siquiera Superman recargaba tan rápido. ¡Muy bien, dangers! ¡Salgan! Solo un par de minutos para que este bebé entre en calor y se coma a Ginebra. ¿Qué opinas? Que es un gran riesgo seguir por una teoría. ¡Hazlo! ¡Vamos!